Mi opinión no cuenta, pues yo puedo decir lo que quiera, así que mi opinión no cuenta a la hora de calificar, pero a mí me gustó mucho, mucho sentimiento, creo que lo hizo muy bien también. Y definitivamente creo que está difícil la situación para los jurados porque como que estas personas que vienen a participar vienen a cantar con el corazón y con mucho amor a Juan Gabriel, ¿verdad? De veras que se nota la interpretación y bueno, creo que Juan Gabriel desde el cielo ya nos escuchó que teníamos calor porque ya está como que refrescando. Mario, platícanos qué significa para ti esta experiencia en lo que los jueces por ahí están tomando la difícil decisión, ¿qué significa estar aquí en este escenario en el pueblo que vio crecer a Juan Gabriel? Yo, mira, este, 20 años trabajando en la música, he notado con muchas agrupaciones y nunca, nunca, gracias a ti, gracias a la gente que está organizando este evento en honor a Juan Gabriel, nunca me imaginé yo poder llegar. He venido a trabajar aquí varias veces, pero con otras agrupaciones, pero hoy es especial para mí porque bendito sea Dios, se me ha realizado un sueño cantar en frente de la gente de aquí y de la casa de Juan Gabriel. Muchas gracias, muchas gracias, para mí es un honor y un placer. Qué bonito, qué bonito y bueno, todo esto es gracias al comité organizador, regresa a casa, Alberto. Muchísimas gracias a Juan que nos invitó a nosotros, la más fregona MEX. Muchas gracias por invitarnos y es un gusto, como dice nuestro queridísimo amigo, estar aquí con ustedes, pero bueno, insisto, mi opinión no cuenta, si es que cedo la palabra a los jueces que ya están listos para evaluar y hacer las críticas constructivas. Más fuertecito, compositora, porque cariño la escuchamos. Sí, miren, Mario Galván, lo felicito. Galvez, perdón, muchas gracias. Lo felicito, la verdad, yo no le podría quitar nada, está muy excelente, se ve que su preparación es muy alta, yo creo que se ve aquí en el público el desempeñamiento y la gente lo reconoce, reconoce su trabajo, su trayectoria que tiene hasta ahorita. Yo lo felicito. Muchas gracias. Mario, entonación, muy buena, cuadratura, para mí, perfecta porque sabes jugar con el tiempo. Muchas gracias. Sí, el desempeñamiento, muy bien, en escena te mueves, le das sentimiento al movimiento que haces en escenario y el impacto al público, si no te aplauden, ¿qué podemos calificar? Muchas gracias, muchas gracias, que los bendiga, gracias. Gracias, señor, que los bendiga. Pues ahí está. Y bueno, ahora continuamos, a mí se me enchina la piel, siento que por ahí Juan Gabriel nos está echando airecito porque se me enchina la piel.